¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en dos competiciones donde podemos ganar o vamos a ganar. Como he dicho siempre, lo vamos a esperar hasta el final. Después del final, hasta los ganancias de la temporada. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo está el partido de la mañana? ¿Tiene el partido de la mañana para festificar? Está provocando. Se está provocando porque están conocidos para jugar. Ha estado mucho tiempo fuera, pero ha trabajado duro para regresar. Ha jugado el último partido en unos 25 minutos. Y en una posición donde tiene que esperar más y es bueno para tratar el ritmo. Está provocando y está rotando, ¿verdad? ¿Qué es el partido de la mañana? ¿Qué es el partido de la mañana? ¿Qué es el partido de la mañana? Parece desde fuera, de Inglaterra. Que todos esperan que su reinado termine este verano, que tiene problemas con sus jugadores. Parece que existe una situación de crisis. ¿Puede explicarnos un poco si existe una situación de crisis? ¿Está al corriente de mi crisis? No, creo que no está al corriente de mi crisis, no. ¿Qué es el principio de salud? Creo que para ustedes es fácil dejarme terminar la rueda de prensa. Y quizás luego pueda hablar con quienes escriben todas estas cosas. Y de ese modo podrá entender mejor si se va a cenar con sus colores españoles. Y escuchar las historias que yo os gusta escribir. Mis jugadores lo verán, usted lo verá mañana. Los verán frente a mí en el campo. El primero. El primero. ¿Usted ha ganado los Champions, en este año? Lo que haré, fue el 9. Esta es la amiga, no del equipo. ¿Qué ha preguntado si no ha ganado los Champions o todo es un fracaso? Bueno, hay grandes clubes en el mundo que nunca ganaron, hay grandes entrenadores en el mundo que nunca ganaron. El Madrid ha ganado nueve, yo he ganado dos. Tanto yo como el Madrid somos privilegiados. Ahora el Madrid quiere ganar la décima y yo quiero ganar la tercera. Y voy a pelear por mi tercera hasta que la llegue. Si llegue este año no lo sé, si llegue atrás o no tampoco. Pero tengo confianza en mi trabajo. Y no pienso terminar mi carrera solo con los chotos. ¿Qué es el canal? ¿Cómo estás? Hola, José. En Inglaterra se ha descrito este partido como el partido perfecto. ¿Cree que tiene el potencial para ganarlo? Bueno, es un potencial que todos tenemos. El Manchester también tiene esa responsabilidad. Y creo que con esto podemos decir que es un partido... Claro, en esta ronda de esta Champions League es la ronda más importante de esta competición. Y considero que esta sala repleta de periodistas demuestra perfectamente lo que significa este partido en el mundo del fútbol. Creo que todos están esperando un gran partido. Eso es lo que todos esperamos. Y conozco la cultura del fútbol inglés. Conozco a un entrador como el Alex. Y creo que van a querer jugar un gran partido a sí mismos. Esperemos darles lo que desean. En la forma de jugar, el Manchester United se adapta bien. Que tiene un contrabajo muy rápido. ¿Cómo va a perder un partido? ¿A mí no es que no es el tipo de gran ahí? ¿Va a manejar el balón? ¿Va a intentar jugar adelantado? ¿No puede alguna duda en la propuesta futbolística? ¿Va a la un equipo de la gana? Yo pienso que ellos también quieren saber lo que tú quieres. Tú quieres porque eres periodista. Y nos quieren porque mañana tiene un partido difícil. Nosotros hoy hemos hecho trabajo práctica. Yo pienso que nosotros saben siempre lo que nosotros hacemos. Con vuestras fuentes, que unos días son un lugar de mineral, otro día son un lugar de podrido. Pero tenés vuestras fuentes. Hay que preguntar a las fuentes porque yo no voy a entregar el trabajo que hemos hecho hoy. Pero sabemos cómo queremos jugar. Vamos a intentar conseguirlo. Pero, de otro lado, está un equipo fuertísimo. Con grandísima experiencia internacional, que sabe perfectamente manejar las fariadas que están en un partido como este. Y no sabemos si vamos a conseguir tener éxito en nuestra propuesta. Pero tenemos perfectamente claro lo que vamos a hacer. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Has descrito a este partido como el partido que todo el mundo quiere ver? ¿Este es el escenario del que disfrutas cuando toda la atención está centrada en ti y en ser Alex Ferguson? Sí, sí, disfruto de los grandes partidos. Todos los jugadores quieren jugar este tipo de partidos. Lo siento. Sé que algunos de ellos están un poco tristes o frustrados porque no juegan. Evidentemente, los que van a jugar este principio no presentan ningún tipo de ansiedad ni tristeza. Tienen lo que quieren. Tienen por delante de sí un gran partido para jugar. Y eso es lo que decía antes. Espero que las expectativas con respecto a la calidad del partido se cumplan. Porque a veces las expectativas son altas y luego el partido no responde a la calidad esperada. Pero espero que con los jugadores que ambos equipos tienen podamos dar un gran espectáculo. Bueno, mañana lo vamos a ver cómo se enfrenta al Manchester United por decimoquinta vez en su carrera. ¿Cómo compararía el partido mañana con enfrentamientos anteriores? Bueno, siempre es un privilegio. Y lo reitero, siempre es un privilegio. No solo cuando ganas estos partidos. Todos queremos jugar contra grandes equipos, grandes entrenadores, grandes jugadores. Y el Manchester United representa todo esto. La primera vez fue hace nueve años. Y recuerdo todos los partidos, todos los detalles, todos los resultados, tal y como decía antes. No solamente los buenos, sino también los malos. Por eso mañana es un partido más. Y espero que el partido que juguemos en otra forma, o sea, el último que juguemos. El Rubik se describe como un juro, la enmarca hoy. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de un jugador que es uno de los más importantes de Inglaterra y Manchester United? ¿Creo que eso sea justo? Bueno, para ser honesto. Si se escribió en ese contexto, le llamas a ese mismo un júmigan o un ultra. Creo que el contexto no sería el mismo. En cualquier caso, le doy mi apoyo. Siempre yo he recibido apelativos peores en todas las semanas. A veces que el jugador que se sienta junto a su lado en una rueda de prensa de Champions va a ser titular al día siguiente. Si es así, maneja como baja para retorzar el centro del campo de la que se haga un solo star 5-5. ¿Por qué? No, no digo en lo quito. No digo en lo quito. Me gustaría saber que en Inglaterra no lo sé. Y por eso no digo en lo quito. Bueno, yo soy para la Universidad de Deportes en los Estados Unidos. ¿Cómo definiría su trabajo y de sus jugadores en lo que va de temporada? ¿Cómo definiría? Buenas Champions, Buenas Cupas, muy Buenas Super Cupas, negativo en un campeonato. No, no creo. Porque creo que debemos tener una carrera más o menos al mismo tiempo. Yo creo que cuando va a entrar me costa tanto. ¿Son buenos tu futbolidad? Sí, yo sé. Siempre he dicho que echa de menos el fútbol inglés. ¿Qué es lo que echa de menos de este tipo de fútbol que tanto le gusta? Ha dicho que le gustaría volver. ¿Tiene alguna idea de cuándo podría regresar? Después de ver las más víctimas. Y... ¿Y cuándo sería? No los... Lógicamente este sería mi próximo paso. Quería preguntarle si este año con muchos partidos difíciles consiguió ganar uno contra el Barcelona en la Liga o en la Supercopa o contra el Manchester City en el Champions. ¿Considera que estos encuentros recientes le ofrecen apoyo moral a sus jugadores y que esta será una buena forma de ganar mañana el partido? No sé a qué se refiere con este tipo de enfrentamientos. Los enfrentamientos con otros equipos a los que me he hecho referencia. No, creo que es más fácil para los jugadores enfrentarse a grandes adversarios y a grandes equipos. Una de las cosas que nos falta esta temporada es precisamente el apetito, la motivación. Y eso es bueno cuando jugamos contra adversarios menores. El motivo por el que hemos perdido puntos en adversarios menores contra equipos a los que deberíamos haber ganado. En la Champions League tuvimos un grupo bastante difícil con el Manchester City, el Borussia Dortmund y sabíamos desde el primer día que íbamos a ser probablemente uno de los equipos que se clasificara, pero tenemos que jugar al más alto nivel para quedar primeros o segundos. Y esta ha sido la historia del equipo. Si esto significa algo mañana nos enfrentamos a un gran adversario y en condiciones normales deberíamos estar ahí a la altura para obtener un resultado positivo. Cristiano Ronaldo está en un momento de forma estelar. Quería saber si es el mejor jugador al que ha dirigido a la largo de su carrera. Yo pienso que ningún de mis en armas jugadores que yo he tenido a la largo de mi carrera yo pienso que ningún de los pues interpretará mal que yo diré que sí que es el jugador más más fantástico que que yo he tenido. Pero yo digo siempre que he tenido mucha suerte he tenido grandes jugadores he tenido una gente que ha dejado la piel y la vida por mí y por eso no está en mi corazón en un local privilegiado relativamente a ningún de los otros. Lo que está sin es a un lugar futbolístico más más elevado que todo de todo pero agradezco a todos todos aquellos que han hecho mi historia. Hacemos las últimas dos preguntas para el señor uno de las que ha hecho el propio señor y el señor me gustaría preguntarle si todavía disfruta de su trabajo tanto como siempre lo ha hecho hasta ahora. Nosotros solo podemos ver desde fuera y por televisión pero cuando viene aquí comparece aquí no parece tan ilusionado en el banquillo o tan contento como antes. ¿Disfruta de su trabajo como antes? Sí, sí, seguro absolutamente sí. Como decía antes quiero acabar los 70 años me quedan todavía 20 años de trabajo si me quedan 20 años de trabajo es porque lo disfruto tanto como lo he hecho desde el primer día. Ronaldo es una superestrella ¿cuál es su opinión de Robin Van Persie? ¿Qué opinión tiene de este jugador? Es un muy buen jugador no me sorprende nada lo que hace y tampoco me supone que sea tan bueno para él es muy fácil hacer esa transición futbolística al Manchester United mismo país misma cultura mismo ambiente creo que ahora se siente en su entorno natural en su hábitat natural es un jugador con grandes ambiciones con distintas ambiciones y se siente como un pez en el agua y hay que respetarlo como a los demás jugadores porque es un jugador capaz de marcar la diferencia hay que ser capaces de enfrentarse a él ¿Alguanto? ¿Qué público te espera mañana? en el estadio? creo que será un público fantástico mañana es un gran partido y estoy deseoso de que llegue mañana y estoy seguro que apoyarán al equipo ¿Eso está ahí? Frank ¿Esto es el último contesto en francés o no? Para la franquia. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que yo soy? Sí, no. Bueno, ¿cuál es el ventrúa de la franquia? Sí, no. ¿Qué miedo os da de que sea ganada después de un fallo por si acaso en la Champions? No, no tenemos miedo. Es otro partido más, un gran partido más. Los jugadores están muy ilusionados y tienen muchas ganas de jugar mañana. Será muy difícil, pero todos tienen mucha ilusión y ganas de jugar. Hola, Michael. Quería preguntarte, ¿qué tienes experiencia jugando contra el Manchester United en la Premier League? ¿Tú crees que esto te da la buena ventaja y qué tal los días del partido de mañana? Sí, he jugado contra ellos un par de veces y en la Champions League será un partido completamente diferente. Como dije, en cualquier caso será un gran partido. Yo estoy preparado, mi equipo está preparado y tenemos mucha ilusión. Se viene diciendo que el Manchester United es un equipo ofensivo. Se habla de Rumi, de Van Persie y de otros jugadores atacantes. Pero la realidad es que si ves, el juego del Manchester United cuando juega de visitante el Manchester United en Champions League es un estar ofensivo. Tú que has estado muchos años en la cara, podrás comprobarlo. ¿Es así o el Manchester United están haciendo seguro que no se dice? Bueno, creo que no puedo contestar esta pregunta. Tienen excelentes jugadores y muchos, muchos atacantes con mucha experiencia y depende de ellos. También dependerá de nosotros encontrar un sistema para detenerlos. ¿Mañana serás titulada? Ah, es mi amor. Pregúntale a mi padre. Bueno, ha sido magnífico conmigo. Estoy muy contento de estar aquí. Mi papá me ha dado esta oportunidad y no le puedo decir que no. En realidad, para ser honesto, estoy disfrutando cada minuto. Disfruto del fútbol y cada vez que juego en la Champions. Y quiero trabajar duro para que el equipo gane. De momento estoy muy contento, todo va muy bien. Gracias. 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 Bueno, es un gran jugador. Es uno de los mejores laterales izquierdo del deporte en este momento. Y siempre da el 100% para su equipo. Vamos, es fantástico. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su opinión de Caragua, el jugador de Manchester United? Realmente no lo conozco bien. Si el Manchester United se ha gastado ese dinero en él, es porque debe ser un buen jugador. Creo que ha tenido algunas reacciones, pero ya se ha recuperado. Y espero que sea bueno para el Manchester United. ¿Cuál es su opinión? Siente una determinación extra adicional en Cristiano Ronaldo a la hora de enfrentarse a su antiguo equipo. Está preparado, está ansioso, quiere que empiece el partido y por su parte mucha emoción. Por el hecho de enfrentarse al Manchester United, su ex equipo por primera vez está en un excelente estado físico y está listo para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!